Ahora el minto usa un nuevo video de un manto, pero... ¿Qué es eso? Esto no lo puedo poner Ahora lo empecé, no sé por qué, acá... ¿Qué? ¿Qué? No estoy Pero yo quería hacer un manto Un manto Bueno, vamos a abrirlos No puedo ¿Esto? ¡Calla! ¿Qué pasó? Estos tiros ¡Ah! ¡No! 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 Bueno, vamos a intentarlo de nuevo Un señor ovejo Un señor ovejo Un señor ovejo Un señor ovejo El señor ovejo era buena suerte ¡Señor ovejo! No, claro El señor ovejo le encantan Plotar y eso Así que, claro Perdón Señor ovejo Bueno Otra vez cosas malas, ¿no? ¿Banderas? 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 ¿De qué me sirven? ¿Qué? T ¡Mere! ¡Mere! ¡Rainbow! Bueno Ese es señor ovejo Rainbow Mira, banderita al canto Ay, no mires No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Taca, toca, 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 toca Ay, chicos, que me están matando Ya sube Toma, mate Toma Ya tengo un arco Listo Hola ¿Quién? F99, hola Ay, Dios, que miedo Hola Chicos, ¿vieron eso? F Hola No, no, tengo un alto miedo, Dios No, 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 que miedo que tengo Hola, alguien entró a mi Este se viró y me dijo hola Mmm, licorice Dios, que está pasando Que está pasando ¿Quién puso hola? ¿Quién pasó? ¿Qué pasó? De suerte no estoy muerto ahí Qué miedo ¿Qué pasó? Ay, Dios Qué miedo que tengo Qué miedo que tengo Qué miedo que tengo Qué miedo que tengo Tocca, tocca Ay, tengo mucha miedo, Dios No, corre, corre, corre Ay, corre, 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 corre Otra Otra de estas Tocca, tocca Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre Corre, todavía no pasó El tiempo que tengo Que terminar Corre, corre, corre Corre, corre Corre Uff, ya lo terminé No está más ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un señor ovejo! Otro señor ovejo Quiero otro señor ovejo ¡Ah, ya! No, son Esto Nos tocaron cosas malísimas Pero bueno ¡No! ¡Ay, pero esto rompe todo! Todos los Lucky Locks Listo ¡No! Ok He pasado cosas raras Espera más Bueno ¡Termin! ¡Suscríbete al canal!